Yo no he visto ese chino, Angélica. Vea, no quiero hablar. Pero ¿por qué te enojas? Si no es culpa mía. No, estoy enojada. Simplemente no quiero hablar contigo. ¿Pero por qué? Si yo no te hice nada. Porque no quiero hablar contigo, simple. ¿O qué? Estoy obligada a hablar contigo. No quiero hablar contigo y me da lo mismo. Ya, silencio. Tú me vas a hacer callar. Silencio, Angélica. No juegues conmigo. No juegues conmigo. Yo soy peor que tú. Soy peor. Soy peor. No estabas haciendo nada. Por eso echaste reality. ¿Cómo? ¿Quién me dice? No estabas haciendo nada. No estabas haciendo nada. Patética. Por eso estás sola. No tiene ni hijos. Está sola. ¿Qué dijiste? Lo que le dijiste a ella. Jamás tendría un hijo como tú. Entonces aguántate. Aguántate. ¿Qué dijiste? Así que aguante. Porque tú me tomaste mis cosas. Desubicada. Tú me tomaste mis cosas. Desubicada. Porque ella sí puede decir. Ella puede. Tú me te puedes. Y no me toques. Y decir un montón de cosas. Y todo. Y agarrar mis cosas. Agarrar mis cosas. Tus cosas. Mis cosas. Así que aguante, mi amor. Porque si quiere meterse conmigo, va a tener que meterse con harta cosita. Patética. ¡Chao! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.